Así se los digo, hoy con todo por ustedes. De forma completamente inesperada y muy sorpresiva, Octavio Ocaña partía de este mundo el 29 de octubre del 2021. Su pérdida nos ha dejado con demasiada tristeza, ya que muchos nos habíamos encariñado con su personaje de la serie Vecinos, Benito Rivers. Esta noticia ha conmocionado sobre todo a la familia del actor. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México dio a conocer la que es su versión oficial, asegurando que el propio actor fue quien se quitó la vida. Sin embargo, el padre de Octavio no está de acuerdo con esta versión. A través de medios de comunicación, él ha dado a conocer cómo ocurrieron los hechos según su opinión. El padre del actor, quien tristemente partía de este mundo con tan solo 22 años de edad, desde que dio sus primeras palabras tras darse a conocer esta triste noticia, ha mencionado que está dispuesto a esclarecer cómo sucedieron los hechos. Él asegura que existen demasiadas inconsistencias en la versión de la FGJ. Con sus propias palabras, Octavio Pérez dijo que la versión de la FGJ no es la real. Yo no soy cualquier perro, soy cualquier idiota, si me dieron ningún perro. Según lo que dieron a conocer las autoridades en su versión oficial, Octavio Ocaña, de 22 años de edad, estaba conduciendo su camioneta mientras varios policías lo estaban siguiendo. Involuntariamente, él se dio en la cabeza con un artefacto que al parecer él traía en la mano derecha, terminando rápidamente con su vida. Se dice que todo comenzó cuando los policías le marcaron el alto, y el actor no se quiso detener. A mí no lo p***aron, a mí no lo p***aron los policías. A través de una entrevista con el programa Sale el Sol, Octavio Pérez relató que su hijo salió ese fin de semana con la intención, como cualquier joven, quería salir de fiesta. Mientras iba en su camioneta, los policías le pidieron que se detuviera, porque al parecer lo confundieron con otra persona. El actor decidió no hacerles caso, porque no confiaba en ellos, por lo que simplemente aceleró. Desde el control, estrellaron, a lo menos estrellaron, llegaron y en ese momento le p***aron la cabeza. Acerca de la forma en la que tristemente su hijo perdió la vida, Pérez señaló que en la camioneta le han encontrado varios cartuchos que al parecer la policía dirigió a la camioneta. Uno de ellos parece que fue el que le quitó la vida al actor. Tengo dos testigos, nada más que los obligaron a firmar, pues lo tuvieron cuatro días t***os. El señor Octavio dio a conocer a través de medios de comunicación, que tiene todos los elementos necesarios para aclarar la versión, que las autoridades dieron a conocer acerca de la pérdida de su hijo. Y tengo los medios, tengo las posibilidades de la economía para llegar a la salud. Pues no solamente cuenta con el testimonio de los dos acompañantes que venían en la camioneta con Octavio, sino que también tiene en sus manos todos los videos que se publicaron recientemente en redes sociales. Este fue el Mura de la Fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.